Donde ver la inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 Esta ceremonia que como cada 4 años tras la actuación de los mejores atletas del mundo en los Juegos Olímpicos Varias semanas después se reúnen en una ciudad para competir al máximo nivel en sus disciplinas los atletas paralímpicos París y Francia acogerán por primera vez en su historia unos Juegos Paralímpicos en verano La ciudad de la luz reinventa una vez más haber hecho la ceremonia de los Juegos Olímpicos en el río Sena Y en este caso la ceremonia de apertura la lleva de nuevo fuera de los límites de un estadio tradicional Esta próxima ceremonia será en las plays de Concord y Champs-Elyse Ahora bien, donde puedes ver la inauguración de los Juegos Paralímpicos Es decir, la ceremonia de estos Juegos Paralímpicos París 2024 Vamos a conocer todos los detalles Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y dale like a este video Como lo mencionamos anteriormente, el próximo miércoles 28 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos Donde veremos atletas de distintos países competir en diferentes disciplinas Esta ceremonia la podrás ver en el horario correspondiente Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 12 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a la 1 pm Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 2 de la tarde Para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 3 de la tarde Y para España y Francia a las 8 de la noche Si quieres ver en vivo y en directo esta inauguración Lo podrás ver en el canal de televisión a través de la señal de la 1 de RTV La cadena que tiene los derechos de retransmisión de los Juegos Paralímpicos Así que bueno, déjame saber en los comentarios si esperas que sea una ceremonia respetuosa O esperas que sea como la ceremonia de los Juegos Olímpicos pasados Esperemos que esta vez no hayan polémicas y que sea una ceremonia respetable Déjame saber que opinas en los comentarios Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like a este video y comparte